La Dulce Presencia de Dios La Dulce Presencia de Dios Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida con todo su amor Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida con todo su amor Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento Y vino el Consolador y trajo su avivamiento Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento Y vino el Consolador y trajo su avivamiento Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Yo le amo Él me ama Yo le pido Él me da Yo le llamo Él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Yo le amo Él me ama Yo le pido Él me da Yo le llamo Él me responde Contesta mis peticiones Solamente en que Buenas noches para todos Bienvenidos una vez más A este espacio de oración En familia Buenas noches Jesús Buenas noches María Qué bonito Entregarle al Señor nuestra vida Buenas noches Nuestros proyectos Qué bonito Acostarnos con el Señor Y levantarnos con Él Qué bonito Hacerlo en familia Donde dos o tres Están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Digamos pues todos En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aprovechemos este momento Para darle gracias Al Señor Por este día Simplemente Démosle gracias al Señor Al terminar el día Es bueno darte gracias Señor De todo corazón Y cantarte con gozo Cada día Es bueno proclamar Por la mañana Tu lealtad Y por la noche Decirte de verdad Que me has querido Es bueno decir Que tus acciones Señor Son mi alegría Y mi esperanza Es bueno decirte Que las obras de tus manos Son júbilo Y fiesta para mí Te doy gracias Y me alegro Por el don maravilloso De la vida Te doy gracias Y me alegro Por el don entrañable Del bautismo Te doy gracias Y me alegro Por el don precioso De tu espíritu Te doy gracias Y me alegro Por el don precioso De tu palabra Te doy gracias Y me alegro Por el don único De tu pan de vida Que grandes son tus obras Que grandes son tus obras Señor Que profundos son tus designios Que grandes son tus proyectos Para nosotros Que profundos son tus deseos Para el que te busca Es bello Señor Vivir siendo tú El centro de mi vida Es bello Señor Saber que tú eres El Señor de mi vida Muchos no te conocen Señor Y me da pena Que pongan su vida En cosas Que se acaban Muchos no saben Que tú eres Padre Y que nos quieres A todos con ternura Tú eres grande Para siempre Tu amor Me inunda Y me hace feliz El hombre honrado Florecerá como palmira Se abrirá Como un trigal fecundo Siempre tendrá el fruto A mano Y su vida ante ti Señor Será preciosa Es bueno darte gracias Señor Y cantar de gozo cada día Es bueno abrir el corazón De par en par Y dejar que tu luz Inunde tu paz Toda la vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tu actitud Lo es todo En la vida Una mujer muy sabia Se despertó una mañana Se miró al espejo Y notó que tenía solamente Tres cabellos En su cabeza Pensó Pensó Creo que hoy Me voy a hacer Una trenza Así lo hizo Y pasó un día Maravilloso El siguiente día Se despertó Se miró Me haré una cola Una cola de caballo Así lo hizo Y tuvo un día Muy muy divertido A la mañana Con los demás Ama al prójimo Como a ti mismo Sonríeles Porque cada persona Que te encuentres Tiene sus problemas Y tu sonrisa Lo ayudará La vida La vida No es esperar A que la tormenta pase Ni es abrir El paraguas Para que todo resbale La vida Es aprender A bailar Bajo la lluvia Que cada día De tu vida Lo disfrutes Al máximo Pídele al Señor Que te ayude A conseguirlo Pidámosle también Al Señor En este momento Que nos ayude A ser sal Y nos ayude A ser luz Que lejos De falsificar Mi vida La mantenga Unida A tu gracia Que lejos De falsificar Mi vida La mantenga Unida A tu gracia Alimentada Por tu palabra Y sostenida Con tu mano Salvadora Que siendo tú El salero De mi existencia Cuentes conmigo Señor Para sazonar Oportunamente Tantas situaciones Que reclaman Ilusión Y fuerza Alegría Y optimismo Dignidad Y verdad Que siendo tú La fuente De la luz Cuentes conmigo Señor Para alumbrar Miserias Y soledades Tristezas Y angustias Aflicciones Y pruebas Luchas Y tribulaciones En las que combaten Tantos hombres Hazme Señor Ser sal Y luz Que dé gusto No a lo que el mundo Quiere Y si A una nueva forma De vivir Y de sentir Que ofrezca Que ofrezca la luz De tu presencia A los que viven Como si no existieras A los que creyendo En ti Caminan Como si el evangelio No conociera Que sepa ser Conservante Como la sal Que guarde Para mí Y para los demás Tu gracia Y poder Mi fe Y mi fidelidad Mi oración Y mi confianza En ti Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Consagremos nuestra noche A Nuestra Madre Santísima Diciendo Oh Señora y Madre Nuestra Con filial Cariño Vengo A ofrecerte En esta noche Cuanto soy Y cuanto tengo Mis ojos Para mirarte Mi voz Para bendecirte Mi vida Para servirte Mi corazón Para amarte Acepta Madre Este don Que te ofrenda Nuestro cariño Y guárdenos Como un niño Cerca de tu corazón Amén Nos dice Señor El pan del cielo Que contiene El cito De leite Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este Sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Con senos Venerarás De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sagratísimo corazón Bendito sea su sagratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús Bendito sea el santísimo sacramento del altar Bendito sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito sea el espíritu santo consolador Bendito sea el espíritu santo consolador Bendita sea la gran madre de Dios María Santísima Bendita sea la gran madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su santa, inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea San José, su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos dispongámonos para recibir la bendición en esta noche para tener ese buen descanso en Dios Amén Amén Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí venid adoradores adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús cielos y tierra bendecida al Señor honor y gloria a ti rey de la gloria amor por siempre a ti Dios te ama unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial Dios está aquí Dios está aquí al Dios de los altares alabemos con gozo angélica amarillo y gloria a Dios amén y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Que el Señor de la vida esté a nuestro lado que nos dé su luz y su sabiduría que él sacie nuestra sed y reine nuestra alegría Amén Que pasen pues una feliz noche y gracias por su alegría presencia que Dios nos siga bendeciendo Suscríbete a nuestro canal Pinche la campanita Y comparte nuestra publicación